I've got another confession to make I'm your fool Everyone's got their chains to break Holding you Would you bother resist Don't be abused Is someone getting the best, the best Hola, hola, amigos Antes de comenzar este vídeo Me gustaría agradeceros a todos A cada uno de vosotros Vuestro apoyo Hemos llegado a 600 suscriptores Y la verdad es una cifra que jamás pensé Que íbamos, que iba a alcanzar Cuando comencé Esta aventura, ¿no? Por YouTube Y la verdad que estoy muy contento Como va el canal Y quiero daros las gracias de corazón Como bien sabéis No os voy a descubrir la polvo La pólvora Cada vez que un canal de YouTube Aumenta suscriptores Pues al propietario del canal Por así decirlo Por no llamar YouTuber Porque para mí un YouTuber Es una persona que vive del YouTube Y yo no vivo de YouTube Yo lo hago como hobby Me gusta enseñaros mis colecciones Mis juegos Entonces no me considero esa persona Entonces, bueno, como propietario de un canal Que soy Cuando va aumentando suscriptores Suscripciones y va aumentando reproducciones Pues anima a hacer más vídeos A intentarlo hacerlo todavía mejor A mí y a cualquiera Muchos de vosotros que tendréis canal Seguramente Veréis que es así O sea, cuando vais viendo Que os va gustando los vídeos Que cada vez los ve más gente Y cada vez conocéis a nueva gente Y que os comenta Pues eso anima muchísimo A hacer vídeos Así que Nada Pues de nuevo Agradeceros Vuestro apoyo Y pensé que No es un especial Por así decirlo Porque ya dije Que íbamos a dejar A hacer Un especial A los mil Si algún día Llegamos a los mil ¿No? A los mil A los mil corrupios Pero sí que quiero hacer algo diferente ¿No? Cada vez que llegamos A A una cifra redonda Como 600 700 800 Si llegamos Lógicamente Y En ese caso Pues pensé Que cada vez que lleguemos A una cifra redonda ¿No? Os voy a enseñar Una colección Y Para Los 600 suscriptores Pues Os voy a enseñar La de 3DS Y Si llegamos a 700 Pues a lo mejor Os enseño La de Lastron La Lastron ¿No? Bueno Sin más Vamos a Tomar asiento Tomar asiento Que vamos a empezar Este vídeo ¿No? Y Los tengo así Colocados Para que Vayáis Echando un ojo ¿No? Intuyendo Pero bueno Os voy a enseñar Individualmente Uno a uno Vamos a empezar Por este Fantasy Life De Level 5 Un Buen juego de rol Con profesiones No me voy a enrollar Mucho Para que no El vídeo No se haga muy largo ¿No? Para enrollar Están los tops Y cosas de esas Bueno Por aquí tenemos A Zelda A Link Between Worlds Grandioso juego Secuela espiritual De Zelda A Link to the Past A mi la verdad Me gustó bastante Este de Zelda Por aquí tenemos El Profesor Layton Versus Fenice White El Bueno Es el crossover Que mezcla Los universos De Fenice White Con el Profesor Layton Este todavía No lo he jugado A ver si lo he jugado Que tiene muy Pero que muy buena pinta Por aquí tenemos Un Devil Survivor Overlocker De Shin Megami Tensei Este no El Soulhackers Es el que salió Para ser Azar Aquí tenemos El Ultimate Nerd Remiss Esto está muy bien Para cuando los viajes cortos Está muy bien La verdad es que Cuando estás ahí Va a ser una partidita rápida Los minijuegos que tiene Están Pero que muy bien Persona Q Shadow of the Labriff El Fire Emblem Awakening Un gran Fire Emblem Pues bueno Parece que todavía es mejor Para algunos El que acaba de salir Star Force 64 3D El primer Star Force Con doblaje al castellano Con un gran doblaje Y Igual que os voy a decir De este juego Un juegazo Un auténtico juegazo El mejor Star Force Que hubo Para mi El 64 He hecho Revisionado Por así decirlo Con mejores gráficos Sin ser un remake Siendo un port Para 3DS Y con doblaje al castellano Que más Que más se puede pedir ¿No? Pokémon Y Ahora que está tan De moda De los Pokémon Con el Pokémon Go Parece que Redivio esta saga Van a vender Pokémon Sol y Luna A Tuti Play Y Bravely Default Bravely Default Bueno Bravely Default Mira para mi Este me voy a extender Este me voy a extender un poquito más Porque Es que me da Tengo una sensación Agueduce con este juego Mira Las primeras Mira Las primeras 40 horas Me parece una auténtica Obra maestra Es que una auténtica Maravilla Iba a ponerlo Iba a ponerlo Como los mejores JRPGs De todos los tiempos Ese diseño artístico Esos combates Que aunque sigue siendo Una mecánica tradicional ¿No? Por turnos Pues añaden lo de La novedad De Bravely Default Por así decirlo Que es Que puedes en hacer Un turno Varios ataques O A ir acumulando Ir guardando ataques Para un turno ¿No? Es una cosa así Y encima Podías Modificar La velocidad De los combates Pues se te hacían Muy Muy pesados No Un auténtico lujo El sistema de combate Los gráficos también La mano sola también Y la historia Una auténtica También Maravilla Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Llegado momento Pues parece ser Que A los Tienen miedo De sacar De sacar Un JRPG Con 40 horas A la calle ¿No? Que parece que Puede ser escaso Para mi Ni mucho menos Ya me parece Una duración Bastante Buena Pues Que alargaron El juego Tontamente Cogieron Empezaron a alargar El juego Pues otras 20 horas Más Haciendo Más de lo mismo Haciendo repetitivo El puto juego Y haciendo que Le cojas manía Porque esas 20 horas Son Un auténtico Una auténtica tortura Son una auténtica tortura Encima Es que Es que Es increíble Y va aumentando De la dificultad Y tú Pues ya estás De los estados huevos Y va directamente Ahí Y cuesta muchísimo La verdad No quiero Entrar en spoilers Pero es algo así Parecido Para los que hayáis visto La película Pues de Bill Murray El día de la marmota ¿No? Pues Algo así Pues Imaginaos 20 horas Cuando las primeras cuantas No Pero las siguientes 20 Sí Que al momento Que Tendrán ganas De lanzarlo por la ventana El puto juego Pues eso es la La sensación Que me dejó ¿No? Las primeras cuantas horas Maravillosas Y las siguientes 20 Pues una tortura Una tortura De las buenas Bueno Por aquí tenemos El New Super Mario Bros 2 A mí la verdad Esta saga De Mario Bros Pues no me gusta Mucho La juego Sí Me entretiene Pero No No es No es mi favorito Ni mucho menos El driver En Renegade 3D El Pilo Wings Resort Me costó encontrarlo La verdad Es que sí Es un juego De lanzamiento Y la verdad Yo el Pilo Wings De 64 Lo he pedido Bastantes horas Es un juego Muy relajante Para ir viendo El paisaje Y tal Hiciendo algunas Pequeñas pruebas Pasar por aros Y cosas de esas Y la verdad Es que este juego Me 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 llamó la atención Cuando se anunció Pero claro No estaba dispuesto A pagar los 40 euros Por él Porque ya digo Para mí No se puede 40 euros Pero sí 20 euros Cuando bajó Tal Pues no Pues encontré Una unidad Y la verdad Es que cuando Como ya estuve Esperando tanto Tiempo Para que bajara Pues al final Nunca me puse Con él No No me puse El El Saga Buen Plataformas Indie La verdad Es que es Bastante Bastante Bueno Este juego Gran jugabilidad El Tom Clancy Spring 3D Va Este es una Auténtica Bastante Malillo Este juego Iba a decir Auténtica mierda Pero bueno Bastante malillo Vamos a dejarlo ahí El Metal Gear 3D Pues este Metal Gear Es el mejor El mejor Metal Gear Que se ha hecho nunca Pero esta Esta versión Pues la verdad Es que no Es muy Pero que muy buena O sea Al añadir El 3D Bajaron bastante Los gráficos Y a ver Si no tenéis La versión De la Vita Esta de la HD O la Play 3 Pues está bien Esta versión Pero si tenéis Si podéis elegir La otra O esta Os aconsejo Que la otra El Sherlock Holmes Misterioso Misterio De la Ciudad de Lada Una aventura gráfica De Sherlock Holmes Con gráficos Teldsadding Super Street Fighter Bueno Este Super Street Fighter A mi En su día Me dejó Alucinante Me pareció increíble Que la La 3D Pues se pudiera ver También La verdad Es que CanCon Hizo Dos juegos Que son pedazos Pedazos Pepinos Gráficamente Para 3D Resident Evil Revelations Y este Son la hostia Son la hostia Gráficamente Como pudieron llegar A hacer algo Sin la La 3D ¿No? La 3D El Profesor El Profesor Layton La Máscara Dos prodigios Yo Los Profesor Layton Me acabé El primero Mi novia Yo los compro Más bien Por mi novia Porque ella Los juega Más que yo Yo me acabé El primero Me gustó Bastante Y después No me puse A jugar Todavía Los demás Que más o menos Es la misma Mecánica Lo mismo Pero cambia Por supuesto La historia El Project X Zone Este crossover Que mezcla Personajes de Sega De Cancun Y de Nanko Bandai Pues esta versión Es un JRPG práctico No lo he jugado Porque está en inglés Pero ya os comenté Que salió ahora La segunda parte Que es así Que están castellando Y ese sí Que lo voy a jugar Próximamente Por aquí tenemos Ice Combat Sal Horizon Bastante buen Ice Combat Hay otra versión Que le añaden El plus Pero lo único Que tiene Es compatibilidad Con los Amiibos Para añadir Aviones de Luigi Y tal Y me pareció Una auténtica Soberana estupidez Porque este valía Pues imaginaos 15 euros Y el otro Pusinaba 40 Y yo dije Voy a pagar 25 dólares Para poder jugar Con el caza De Mario El caza De Luigi Compré esta versión Joder Bueno Por aquí tenemos El puzzle Z-Dragon Y el puzzle Dragons Bueno Estos son juegos Que salieron En Japón Y por separado Si no me equivoco Y aquí llegaron En formato físico Juntos Y mezclan así Pues Juegos de puzzles Con RPGs Inazuma Eleven Radio Celeste Bueno Inazuma Eleven 3 Radio Celeste Pues es el port De Bueno Es que en Japón Inazuma Eleven 3 Salió para DS ¿No? Y este es En vez de traerlo a Europa En DS Pues lo trajeron En 3DS Gráficamente Es igual que Que el DS No se ve tan bien Como los nuevos Como el Go Krone O el Go Yamalada O como se llame Y bueno Ya sabéis lo que es Es un juego Un juego de RPG Un juego de rol De fútbol Hecho por Level 5 Y a Que le guste el fútbol Y que le guste El rol Este juego Le va a encantar El Kirby Triple De luz Aquí tenemos El Hasune Miku Project Mirai Y de X Bueno A mi Un día Se me dio Por comprar El Hasune Miku De la pesadita Que fue El Hasune Miku Project Diva 2 Y me gustó Me gustó tanto Ese juego Que me parece Hasta lo recomendé En las recomendaciones Veranigas Para este año Los deberes Videojugueles Como los llamo yo ¿No? Pues que Cuando se anunció Una versión Para 3DS De Hasune Miku Pues lo compré Sin pestañear ¿No? Todavía no lo he probado Pero a ver si este verano Pues lo juego ¿No? La diferencia Entre el de la Vita Y el de este El de Vita Es más adolescente Más sello Con gráficos más realistas Y este es más Estilo Chibi El Estella Glow Es el juego Que más rápido He visto Desaparecer De las tiendas En una semana De su lanzamiento Y estaba descatalogado Me parece increíble ¿No? Y bueno Yo tuve suerte Y aún pude conseguir Pues una Una unidad La última Por cierto Que había en la tienda Y la tienda De mi provincia ¿No? Digo ya Conseguí la única La última unidad Que había En un game De mi provincia Por aquí tenemos El Prohibit X-Tone 2 Pues ya os dije Que también lo voy a jugar Próximamente Ahora que este Con texto es en castellano Lo compré Desde Avistis Hace muy Pero es muy poquito El Super Smash Bros 3DS Pues nada No necesitan ningún comentario Ninguna presentación El primer Super Smash Bros Que hay en portátil Muy pero que muy buen juego Pues aquí tenemos El Code 9 Steam Este es un Una especie de Pues JRPG táctico Por así decirlo Es de los creadores De Fine Brain Pero bueno Está bastante Bien Pero no llega a la altura De los Fine Brain La La historia es que Pues nada Hay una Una sociedad secreta Que Contra los alienígenas ¿No? Que la encabeza Lincoln Y bueno La historia es curiosa Pues aquí tenemos Hora de Aventuras El secreto Del Riendo Sin Nombre Este juego es Una especie Que los Obras de Aventuras Que salieron últimamente Bueno Últimamente no Los que salieron Pues imaginaos Uno copia Los Gowlen Y que es el De Explora la mazmorra Que yo paso Y este El secreto Del reino Sin nombre Pues es una copia De los Zelda Es básicamente Vista a cenital Vamos por ciudades Por mamorras Exactamente Igual que Los Zelda Bueno Por aquí tenemos Final Fantasy Musiquillas Es buenísimo Es un juego Que se los recomiendo A todos los amantes De la saga Final Fantasy Es una pasada Revivir Esas grandiosas Canciones De Nobu Usematsu Que pasa Que yo lo he dejado Medias Porque Y os explico Por que Porque no me quiero Spoilear Por así decirlo El juego Te va poniendo Cinemáticas De los De los juegos De los Final Fantasy Entonces yo solo He pasado Los mundos Por así decirlo De los Final Fantasy Que yo he jugado De los que No he jugado Todavía Pues no No me quiero Spoilear Vamos Que se está pegado Por aquí tenemos El Rimen Thief Y el Misterio Emperador Este juego Es una mezcla De Elite Bits Alien Y los Profesor Leighton La verdad Es que es un juego Que pasó Bastante desapercibido En el catálogo De la 3DS Y para mi Es un grandioso Juego De Sega Tiene esos momentos De Professor Leighton De exploración De historia De misterio Y después tiene Pues Secuencias De 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 Perdonar Que no sé Qué carajo Le he pasado A la cámara Como os comentaba Y después Tiene Combinación De secuencias De botones Estilo musical Como tiene Elite Bits Science O como tiene Las Hasune Miko Me parece Que está Muy Bien Este juego Por aquí Tenemos El Sengan Kagura Burst Limit No Burst 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 Limit Es el Dragon Ball Burst Como se diga Bien Como bien sabéis Este es un Musou En que manejamos A un clan De ninjas Y vamos Derrotando Oleada De enemigos Hasta llegar Al jefe Que es otra Ninja Y cuando nos van Dando golpes Vamos perdiendo ropa Y cuando vamos Quitando a la jefa Pues Dándole golpes Pues le vamos Quitando ropa A ella Después hay Las transformaciones Inobi Que también Son bastante Sugerientes Que van quedando Desnudas Y bueno Nunca se ve nada Una braga Un sujetador No os asustéis Tampoco Y la verdad Es que a mi Me parecen juegos Ya sé que Son para Fanservice Se venden Para Fanservice Pero a mi Me parecen bastante divertidos Y bastante Entretenidos No es mal juego En si Es igual Que cualquier otro Dynasty Warriors Lo que pasa En el Dynasty Warriors Es más serio Y aquí Pues es más Es más Cachondeo Es con ninjas Te dudas Pues oye Pero después Jugablemente Y tal Es lo mismo Y son de la misma calidad Y gráficamente Pues Son bastante Sencillos No 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 O sea Esa Un término Medio Bueno Pero aquí Tenemos el Project Zero Spirit Camera Ahora que está Todo el mundo Asombrado Con la realidad Aumentada Del Pokémon GO Pues un juego Que anteriormente Utilizaba la realidad Aumentada En ese sentido Era este Spirit Camera Que transforma Nuestra casa En nuestro piso En una casa encantada Y tenemos que ir Acabando con Los zombies La verdad es que Está muy original Pero es algo Corto Muy corto Por aquí tenemos El Cave Story 3D Este es un juego De acción Plataformas De estilo Metro y Viana Hecho por un Solo tío Que se llama Pizzle ¿No? Y es una auténtica Maravilla Es uno de los juegos Más difíciles De encontrar De la 3DS Y más caros Este juego Es la única Versión que hay En formato físico De este juego Pero bueno Si no la encontráis Os digo Que la versión De PC De este juego Es auténticamente Gratuita O sea Os recomiendo Que aún así Si le echéis un vistazo O sea Me refiero Si no podéis encontrar Esta versión física Que está muy bien Y la verdad Mola tenerlo en físico No os voy a mentir Pues tenéis Podéis disfrutar Del juego Tranquilamente En vuestro PC Y totalmente gratuito Que eso también Es un lujo Por aquí tenemos El Luigi's Mansion 2 Es un juego Que bueno Es la secuela De Luigi's Mansion 1 De Gamecube Yo en Gamecube No lo llegué a jugar Este me lo acabé Y tengo que decir Que es un juego Que gráficamente Es un auténtico lujo Y que En las primeras horas Está muy bien Pero le puede pasar Algo como Brody the Fall Que después Se hace repetitivo Se hace repetitivo Porque además Se basa En lo mismo Imaginaos Vamos A diferencia Del anterior Que era toda Una misma mansión Este vamos Vamos por distintos Por distintos edificios Una mina Una mansión Y las mecánicas Y lo que nos pasa Es siempre lo mismo Imaginaos Si en la mansión Nos roba Un perro fantasma Una llave Pues va a llegar A la mina Y nos la roba otra vez Y va a llegar A otro sitio Y nos la roba otra vez Lo que a mi Me va a parecer Una auténtica mierda O sea Una vez Está bien Pero Alargar así El juego Es que Ya sabéis Que el de Gamecube Fue authenticado En su día Por ser muy corto Entonces Quisieron darle Duración Quisieron darle Alargarlo Y al final No todos los juegos Se pueden alargar Una duración De 8 o 6 horas Es mejor Que hacer 12 Y que llegue el momento Que estás Atrás huevos Del juego Que es lo que me ha pasado A mi No sé si a vosotros Pero a mi Me ha pasado eso Que se me hizo Bastante largo Por aquí tenemos Tales of The Abyss Este es un port Del Tales Que salió En Playstation 2 En su día A diferencia Del de Playstation 2 Que no pisó Suelo europeo Este vino Vino a Europa Pero vino En inglés A diferencia Del Tales De Vita Y todos los que salieron A posterior Que ya están en castellano Es una pena Que este se quedara En inglés Sobre todo porque Es la única versión Que hay en Europa Bueno aquí tenemos El Frogger 3D Este lo compré Por recordar Cosas del pasado Me puso Me pudo La vena retro Y nada Ya sabéis Es intentar Cruzar Una carretera Con una rana A mi El original Me divertió Bastante su día Pero aquí tenemos Una auténtica Maravilla Un auténtico Lujazo Este The Legend of Zelda Ocarina of Time En 3D Bueno Este es Uno de los mejores Juegos de la historia Para muchos Es el mejor Para mi Ya digo Uno de los mejores Juegos de la historia Estaría sin ninguna duda En el top 5 Incluso Estaría en el top 3 De los mejores juegos de la historia La verdad Ahí No sé si estaría Entre el 2 Es muy complicado Yo creo Pero bueno Vamos a A comentar Un poco De este juego Pues este juego Salió Es una versión mejorada De la Ocarina De la 64 Se ve Con antiliasin Con gráficos mejorados Y lo más importante Con textos en castellano La verdad es que Hubiera sido Un auténtico lujo En su día Haber tenido esta versión Con textos en castellano Es como Para mi Como debió salir en su día Y no con la guía de textos Que Que vino acompañada Que fue una pena Una pena que Por falta de tiempo Pues Nintendo No tradujo el juego Castellano Pero digo Si no lo habéis jugado En la 64 Que me parecía increíble Pues jugar a esta versión Que encima Está castellano Por aquí tenemos El Shinobi Bueno Es un gran juego Es un gran juego No es mal juego No es mal Shinobi No es ni mucho menos El mejor Ni tan siquiera Lo hizo Sega Pero bueno Se puede jugar Se puede jugar Pues aquí tenemos Esos hackers Que comenté antes Que es un Es un JRPG Que salió en su día Para Sega Saturn Y tuvo esta versión Para 3DS Pero a mi Yo me pierdo Con la saga Sin Megami Tensei Yo me pierdo Y con los spin-offs De persona Y tal También También Bueno Por aquí tenemos El Jan's Noir Hollywood Screamer Una aventura gráfica De estas que compras Al principio Para llenar el catálogo Para ir ¿No? Para ir Teniendo catálogo De la consola Estos primeros juegos De la consola Por aquí tenemos Hakuoki Es una aventura gráfica No, no, no Una aventura gráfica Ahí me pasé Una novela visual Una novela visual Que está bastante Bastante bien Salió en inglés Y es Si no me equivoco El primer Hakuoki Que salió En Europa Yo no desconozco Si salió otro Que yo creo que es el único Super Mario 3D Land Una auténtica Maravilla Para mí Es lo que Lo que me mola Los Mario 2 A mí Me mola más Estos Mario 2 Que los New Super Mario Bros Bebe mucho De Super Mario Galaxy De Super Mario 64 De Super Mario Bros 3 Es un Una auténtica Maravilla Uno de los mejores juegos De la De la 3D Bueno Por aquí tenemos El Final Fantasy Musiquillas 2 Bueno Aquí tenemos El Doctor Lautrec Y los Caballeros Olvidados Este Doctor Lautrec Es una especie De Una mezcla De Profesor Leighton Y Pokémon Porque vamos Caturando unas criaturas Que utilizamos En los combates Y pues tiene La exploración Del Profesor Leighton Es así Una combinación Que hizo Konami Que la verdad Es un juego Bastante curioso Y si Lo contáis barato Que está bastante barato Yo os lo recomendaría Que este es un vistacito Bueno Pero aquí tenemos Otro Profesor Leighton Y el legado A Santa Lati Mario & Luigi Dream Team Bros Pues Bueno Esta es saga De Mario & Luigi Estos Juegos de rol Este Al parecer No es de los mejores Pero bueno Lo compré Por Por tener Por colección Por aquí tenemos El Death of Light Dimensions También es increíble Como se ve Este juego La verdad Se ve muy Pero que muy bien Este es el Único juego Que tengo que Compré en Portugal Y La verdad Es que Me sorprendió Que venía A la caja en castellano En Portugal Pero bueno Efectivamente Así fue Por aquí tenemos El Resident Evil Revelations Bueno Resident Evil Revelations Es 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 una especie De Es una mezcla De los Resident Evil Clásicos No 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 Bueno Es Combina por decir Dicirlo Es como el Resident Evil Es la mecánica Resident Evil 4 Resident Evil 5 Pero no lo hacen Pero hay partes Las de Jill Que no son Tan Tan acción Que son más Por decir Dicirlo Más Clásicas Con poca Mision Más survival Y es lo que me mola A mi Sinceramente Me molan las partes De Jill Este juego se divide Por decir Cero en dos partes Las partes de Jill Las partes de Chris Y otras personas A mi las partes de Jill Pues aún Están bastante bien Pero las partes de Chris Pues me hacen Una auténtica mierda Después vino Ese primer Resident Evil Que como curiosidad Que vino doblado El castellano Y No sé La verdad es que Las partes Lo digo Las partes de acción Me hacen Una auténtica mierda Y me deja un sabor Un tanto Las partes de Jill En el barco Están muy bien Pero las otras partes Pues no No me gustaron De todo Encima Yo que sé Que te vengan No sé cuántos Hunters Y los elimines Como nada Y después Y el tío Diga Vienen porque estás Muy buena Y dices tú Joder Esto es un juego Un Resident Evil Estamos perdiendo En seriedad O sea Yo En los Resident Evil Antiguos Vías un Hunter Y te cagabas por ti Y vas corriendo A una habitación A escapar de él Y aquí matas a 500 Como nada Y encima Dices a tu compañera Es que vienen Porque estás muy buena No sé Me pareció Un auténtico Desastre En ese sentido Pero Aún así Hay un halo De esperanza Que son las partes de Jill Que yo sí que os recomendaría Que le eches un vistazo Aquí a un tío En un pase Y gráficamente Ya dije Antes Es un auténtico lujo Una auténtica maravilla Y no sé Cómo Se ve tan increíble Encima Pues ahora Tenéis las versiones HD Pero yo así Recomendaría La versión de 3DS Porque las versiones de HD Pues las texturas Pues cantan un poco ¿No? Porque están pensadas Para una pantalla Más pequeña Que las disimula Bueno Aquí tenemos El Rayman 3D Que es Este Rayman 3D Es una versión Del Rayman 2 Otra enésima Versión del Rayman 2 Porque ya hubo Una versión Para la DS No sé si está basada En la versión De Dreamcast O la versión De Gamecube Digo En la versión De 64 O si está basada En la versión De DS Y simplemente Le añaden En el 3D Al parecer Es uno de los mejores Rayman ¿No? De la historia Bueno Por lo menos En 3D Bueno Aquí tenemos El Castlevania Lost of Shadows Mirror of Fate Pues un estilo Pues ya sabéis Un estilo Metroliviano ¿No? Un plataforma Asignación Que hizo Mercury Steam Que es una compañía Madrileña Y al parecer Pues está Está bastante bien No es No es No es De los mejores Castlevania Sobre todo Tiendo en cuenta Los que tiene La DS O la Game Boy Advance Que son un auténtico Lujo Pero bueno Es jugable Y bueno Vamos a terminar Este vídeo Enseñándoos El Fire and Blame Fates La edición limitada Que ya os enseñé Hace poquísimo Y El The Legend of Zelda Mayor Smash 3D Que bueno Que la extra edición La especial edición La tengo precintada Pero yo me he acabado El juego En digital Porque me compré La 3DS ¿No? En su día La edición limitada La New 3DS La que traía El Mayor Smash Y bueno Y aún así Quería tenerlo En formato físico Y compré esta edición Y bueno Lo mismo Lo mismo Que os puedo decir Que Con Que os dije antes Con la Eucarina Es un auténtico Juegazo Uno de los mejores Celdas De la historia El Zelda Quizás más Más diferente Más oscuro Con las mejores Misiones secundarias Que están muy bien pensadas Y bueno El En su día 64 Salió en castellano Que este también viene en castellano Gráficos mejorados Y si no lo habéis jugado En 64 Pues os recomiendo Que juguéis Ya A esta versión ¿No? Porque Están muy Muy bien Y además Vais a encontrar Una experiencia Totalmente diferente A los otros Zelda ¿No? Estáis limitados Por el tiempo Y tal Están muy bien Y bueno Voy a terminar Ahora sí Este vídeo Con este Xenoblade O Neckless 3D Que salió Para Bueno Para las New 3DS Que bueno Dije yo ¿Qué cojones De colección Diseño este juego? ¿No? Porque no es de la 3DS Es de la New 3DS Pero solo hay este Entonces dije Bueno Lo voy a meter aquí Y listo Y bueno Pues es la versión Del grandioso Photo RPG Hecho por Monolith En Wii Para la Para el portátil Que lógicamente Pues Pierde calidad gráfica Pero aún así Es un lujo Tenerlo En formato portátil Este Considerado El mejor JRPG De la pasada generación Yo No lo he jugado Porque hoy en día No dispongo De tiempo Para jugar A un juego De 100 horas ¿No? O más o menos Que es la duración Que tiene Y Yo suelo ver Que la duración Que tiene Ya me echa para atrás Porque no No dispongo De ese tiempo Cuando tenga Algún día Ese tiempo Pues espero disfrutar Y bueno chicos Hasta aquí Ha sido mi colección De 3DS Espero que Os haya gustado Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!